El estilo artístico gótico surge a mediados del siglo XII y se extiende desde Francia a toda Europa hasta el siglo XVI. Aquí presentaremos algunas de sus principales características en la arquitectura, la escultura y la pintura. El arco puntiagudo distribuye mejor el peso de las estructuras que el arco románico de medio punto. Simbólicamente, el arco en punta permitió que las formas de las catedrales apuntaran hacia el cielo y fueran más altas, tratando de acercarse más a Dios. Con las bóvedas de crucería se podía concentrar el peso del techo en los cuatro puntos del vértice hacia pilares o columnas. En consecuencia, los gruesos muros de la arquitectura románica pudieron ser reemplazados por ligeros cerramientos con elegantes ventanales. Durante esta época, la luz se identifica con Dios. Así, el templo gótico se llena de luz desde los grandes vitrales que muestran pasajes bíblicos o de la vida de Cristo y la Virgen María. El arbotante o contrafuerte es la característica exterior de la arquitectura gótica y ayudaba a repartir el peso de las paredes altas, pero también eran decorativos. Era común la presencia de elementos ornamentales, como las delgadas columnas decorativas, estatuas, pináculos o las gárgolas para drenar el agua. La obra arquitectónica fue, en el arte gótico, al igual que en el románico, el marco propio de la escultura. Poco a poco se abandonan los convencionalismos del pasado, ahora predomina el realismo, desaparecen los tipos esquemáticos y estilizados del románico y triunfa el naturalismo. La forma de la gárgola se utilizó muy a menudo en la arquitectura de las catedrales como solución para drenar el agua, y según algunas tradiciones, también tenían el poder de ahuyentar los malos espíritus. Se desarrolla un tipo de escultura interior, los retablos, hechos de madera o marfil. También, estos objetos habían sido codiciados por las élites eclesiásticas y nobiliarias locales como símbolos de lujo y poder. La pintura mural pierde importancia y se desplaza el interés pictórico hacia los vitrales, las tablas, las miniaturas y los retablos. La pintura gótica va a presentar una temática preferentemente religiosa, donde las figuras se representan como símbolos de la realidad natural. Aquellas figuras hieráticas y frías del románico se irán volviendo más expresivas y naturalistas, capaces de transmitir sentimientos y sensaciones. La técnica utilizada será el temple, en la que se utiliza el huevo como aglutinante de los colores. En la evolución del estilo gótico cabe distinguir una serie de etapas o estilos diferentes, pero cuya cronología es de difícil sistematización, pues la contemporaneidad y la convivencia de varios de ellos sobre los mismos espacios dificulta cualquier intento de precisión. Gracias por ver el video.